Si, amiga, no crees de la... Aló, ¿ya llegaste? Estoy abajo. Aló, ¿es Shanna Town? Ok, ahí va. Yo no soy ningún Casanova, pero no quiero verte sola, quédate conmigo y me angoja, tu mirada cuando en mí se enfoca, me excita y también me provoca, besarte yo quiero en la boca, mi corazón no es de roca. Baby, bésame cruel, como nadie tú has besado, baby, amame cruel, una y otra vez, baby, bésame cruel, como nadie tú has besado, baby, amame cruel, una y otra vez. Dímelo chula que lo que te está pasando, te noto rara y eso no me está agotando, será que tu gente me volvían a criticar y lograron convencerte que no me debes amar. Soy un muchacho malo que tu amor no me merezco, que soy un callejero y que nada bueno te ofrezco, aunque ellos se opongan te fascina mi tumbao, mi cotorra de calle y mi swing acelerao, el pantalón bajito y mi gorra de lao. Mismo siendo diferente, los dos estamos enamorados, porque estoy loco por ti, así como tú por mí, ma, tú eres la mujer con la cual quiero vivir. Baby, bésame cruel, como nadie tú has besado, baby, amame cruel, una y otra vez, baby, bésame cruel, como nadie tú has besado, baby, amame cruel, una y otra vez. Pero no a veces me te equivocas, yo no soy ningún casanoja, pero no quiero verte sola, quédate conmigo en mi alcova, tu mirada cuando en mí se enfoca, me excita y también me provoca, besarte yo quiero en la boca, mi corazón no es de boca. Quédate a mi lado y vivamos el amor, quédate a mi lado y olvidemos el dolor, recuerda que a tu lado fui el hombre más feliz, que son tus besos, la razón para seguir. Quédate y no te marches jamás, sin tu amor yo no soy nada mamá, sin tus besos no hay pasión, y esta plena nunca tuvo claro. Una tristeza, una desilusión, perderte mami no fue la solución, te amo con todo mi corazón, eres mi vida, mi obsesión, quédate a mi lado, te lo pido mi amor. Te lo pido mi amor, te lo pido mi amor, Tolentino y Lirocho en una gran combinación, my love. Oye, no te pido ni te ofrezco la luna, me bastaría solo que te sentaras conmigo debajo de ella, y arreglaramos el pasado, no nos estropee el futuro. Chanti Record Crew, Tolentino, DJ Jacob, condenado en el regalo por vida.